¡Hija! Yo soy austriaco, pero llevo más de 40 años en España. ¡Ay, qué maravilla! Gran parte de ellos en Ciudad Real. En Ciudad Real. Como Suelsenag, que también era austriaco, ¿no? Pues claro. El único que conozco de Austria es Arnold Suelsenag. Es muy amigo de Ludmila, Arnold. Bueno, pues no tanto, pero bueno, allí estamos. Allí estamos. Yo me acuerdo cómo era. Bajo la doble águila es una canción muy famosa en Austria. Anda, que lo conoces y todo, vaya. Pero sí que es famosa allí, ¿no? Pero tú te la conoces. Ludmila, ¿tú sabes esa canción? ¿Tiene letra? Bueno, pues ya no tanto, porque hace muchos años que ya no canto esa canción. Por lo tanto, ya no estoy tan al tanto. Es una marcha, no sé si militar, pero es muy bonita. Ah, apunta a hacer letra, tendrá poca, ¿no? Es muy bonita. La está buscando. Además, como sabéis, Austria es el país de la música y de la danza. Hombre, perdóname. Claro, claro. Yo se lo recomendaría a todos cuando pase el confinamiento, que está muy bien que venga gente a nuestro país, que además vivimos de ello en gran medida, pero del entorno europeo, yo vamos, lo que es Austria de arriba abajo, se lo recomendaría a todo el mundo. Me parece precioso. Hay que conocer a Austria. Totalmente de acuerdo. Yo iré a Viena tan pronto pueda otra vez. Pero para ver a mis compañeros veterinarios allí con los caballos en la escuela de equitación, que es una pasada. Hay mil cosas en Austria muy bonitas. Y una cosita, Luzmila, Luzmila, tiene dos gatos. ¿Qué me dices? Dos gatos adoptados. Bueno, tienes más, ¿no? Tengo muchos gatos adoptados. Bueno, pero dos de ellos, que me has hablado antes de ir por WhatsApp, pues, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que les pasa? Pues, no es que les pasa nada, solamente que son dos gatos que son positivos a la estimia. ¿Y no pasa nada por ellos? No pasa nada por ellos porque, aparte de ellos dos, sus dos hermanos, que justamente hoy, hace un año que les hemos podido rescatar, de un problema en la calle que habían atropiado a su mamá, y yo supe que tenía cachorros. Así que me he puesto a buscarles durante varios días y he tenido muchísima ayuda de otras asociaciones y también amigos míos me han ayudado a buscarlos y finalmente se han encontrado. ¡Qué bien! Porque mucha gente les tira para atrás. Bueno, los animales que, los gatos que tienen leucemia y inmunodeficiencia, pues, se tardan muchísimo más en ser adoptados en el caso de que lleguen a ser adoptados. Y pueden tener una vida, pues, normal. Perfecta, perfecta. Tanto, tanto como que sigo con los cuatro en mi casa. Al final los he adoptado yo porque no había manera de que salieran. Y voy a hacer una pregunta que quizá no debiera hacer. ¿Cuántos gatos tienes, Luzmila? Mira, te lo confieso. Tengo ahora mismo 29 gatos en casa. Nada más. Nos ganan, ¿eh? Nos ganan. Y mira que es complicado, ¿eh? Y yo me quejo con seis, Luzmila. Pues, no nos vaya a dar el nombre uno por uno porque no tenemos tanto tiempo de programa. No, no, no. No, pero lo apuntaré algún día y se lo mandaré por WhatsApp. Sí, mándanoslo por WhatsApp, por favor, porque queremos tener todos los nombres de la familia Luzmila. Y, bueno, pues, claro, nos están preguntando por aquí, David, ¿qué casa tienes? Porque tendrás una casa grande para tener 29 gatos. Mira, tengo una casa que tiene jardín. Tengo, pues, está prácticamente con árboles y con todo tipo de cosas que pueden subir y bajar y pueden salir y entrar. Entonces, es como si tuvieras tres. Y además tienen libertad de andar por toda la casa. Pues, muy bien. Así están. ¿Les parece poco a los gatos? Son familia, son familia de casa. Oye, Carlos, una pregunta. Con el tema de la Luzmila y la Inmunodeficiencia, que es una duda que tiene mucha gente. ¿Un gato que es positivo a Inmunodeficiencia o Luzmila puede convivir con gatos sanos? Puede perfectamente convivir con gatos sanos. Los gatos sanos tienen que estar vacunados con su prevención sanitaria. Y lo importante es que tengan todos una esterilización porque así están más tranquilos. En las épocas de reproducción no están tensos y no se pelean. Que es una de las formas de contagiarse cuando hay leucemia sin inmunodeficiencia. Por mordiscos. Exacto. Y, bueno, pues, a la gente, si te estás planteando adoptar un gato y no te importa adoptarlo con una de estas enfermedades, que no pasa nada. Hay una protectora que está especializada en estos casos, que nosotros la ayudamos cuando ponemos, que se llama Crysticat. Se hace una labor impresionante. Esta chica está sola. Antes estaba con su padre y, lamentablemente, fallecido. Se ha quedado sola. Y tiene todos animales con, yo creo que todos o casi todos, con inmunodeficiencia. Crysticats. Crysticats. Así que yo creo que o para ayudarla o para adoptar, pues, está muy bien. Y ya me voy. Apúntatelo, Luzmila. No, no te lo apunte, Luzmila. Pero no cojas más, Luzmila, por Dios. No, si no quiero. Lo que pasa es que estamos justamente pendientes de rescatar uno. Bueno, pues, llevamos ya al menos tres días pendientes de este gato que he tenido que pedir ayuda al ayuntamiento para que nos abra en la verja del recinto donde está el pobrecito malherido. Vaya. Y necesitamos rescatarlo. Vamos a ver. Solamente comento una cosa que es muy importante. Es muy importante, pues, que yo trabajo, bueno, no es que trabaje, sino que colaboro con asociaciones aquí en Ciudadial y también, pues, prácticamente por toda España. Y, entonces, lo que es muy importante, pues, que las asociaciones reciban ayuda porque son ellos los que recogen muchísimos animales. Totalmente. Mira, es evidente que ante la pandemia que estamos viviendo parece que la importancia se ha de centrar sobre el ser humano. A mí me parece relativamente justo. La pandemia está afectando a todo el entorno, personas, animales y naturaleza. Y hay que estar pendiente de todos. Y, desde luego, las entidades de protección que siempre han estado ayudando sin pedir un duro, bueno, aunque lo pidieran, tampoco la administración en general se lo ha ofrecido nunca. Yo creo que ahora también es momento de que las administraciones piensen en ello. De todas formas, también te digo una cosa, Luzmila. Desde la Fundación Mascoteros a todos los que podemos ayudar, los ayudamos. Con lo cual, ahí está también, ¿eh? Y hay mucha gente que puede ayudar. Sí, hay muchísima, es muy importante la concienciación de toda la sociedad que estos animales tienen que ser cuidados y, sobre todo, vigilados éticamente. Es decir, que con el método CES y CER, que es lo mismo prácticamente, pues hay que vigilar las colonias. Y, a su vez, confieso también que yo llevo atendiendo desde hace casi 30 años siete colonias en Ciudad Real. Madre mía. Y de forma particular, ¿eh? De forma particular y, bueno, llevo muchísimo tiempo con eso y he estado reivindicado en el ayuntamiento de Ciudad Real que, finalmente, sí, que se ha conseguido, que se ha empezado a hacer el método CES, pero, claro, como no hay una ayuda, es decir, una partida presupuestaria desde el ayuntamiento que se puede seguir, pues hay que esperar un poquito. Bueno. Pero, por suerte, tenemos ahora una concejala de medio ambiente que se preocupa y creo que allí vamos a avanzar un poquito en Ciudad Real. Esto es verdaderamente curioso lo que has dicho, Luzmila, porque, en realidad, cuando hay ayuntamientos, comunidades autónomas que defienden el tema de los animales abandonados, generalmente da absolutamente igual del partido que sean. Son personas con interés. Punto y final. Eso es. Y ya está. Oye, tú habías entrado para el concurso, pero a mí me encanta la conversación que estamos teniendo, pero yo creo que igual quieres llevarte algún premio por poco esfuerzo. No me vendría nada mal, desde luego. Pues vamos a por ello, Luzmila. Primera pregunta para Luzmila y sus casi 30 gatos. La pregunta es la siguiente. Dime el nombre de cinco razas de gato. Ay madre. ¡Ay! Eso ya es más complicado, ¿sabes? El ay madre es una raza del norte de Galicia. No, el ay madre que no es ninguna raza. Bueno, pues hay siamés. Siamés. Gato comín europeo. Gato comín europeo. Bueno, ahí gato. Es que la verdad es que ahora mismo no te puedo... Pe, 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 persa. Persa, persa, angora. Persa, angora. ¿Y uno que no tiene pelo? De tonto. Ah, bueno, ese, ese, sí, sí, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es que tiene pelo. Pues tú imagina una esfinge. Sí, ese. ¡Es correcto, el esfinge! ¡Qué bien lo ha dicho! Muchas gracias por la ayuda, sí. No, 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 si ha sido tú, todo. Perfecto, la primera pregunta es correcta. Vamos con la segunda pregunta. Bueno, encima con la música de fondo. Dale, dale, dale. La segunda pregunta para Lumila es... Nos gustaría saber el nombre de tres animales que pueden vivir a costa de tus gatos. ¿A costa de mis gatos? Sí. Pues mira, justamente tengo también un amigo que es un erizo. ¿Qué es un? Erizo, un erizo, un erizo que vive a costa de mis gatos, porque acude a alimentarse en dos de las colonias. Claro, van a comer la comida de los gatos y además les encanta. También hay pájaros que se alimentan a costa de mis gatos también, porque acuden a comer también de la comida que les llevo a los gatos. Sí. Y luego, pues, por desgracia, la verdad es que también es verdad que hay roedores que acuden a comer también. Exacto. Fíjate que yo preguntaba por pulgas, garrapatas y mosquitos y tú has ido a tres cosas que también se aprovechan de los gatos. ¡Es correcto! No, no, no. Lo has hecho estupendamente bien, Lumila, por favor. Sí, sí. Y lo último no es una pregunta, es una prueba. O una canción sobre animales, o un chiste sobre animales, o un poema sobre animales. Lo que tú quieras. Y ya si lo haces en austriaco, si te acuerdas de algo, flipamos. O un mamá. Un chiste como, pues, no sé. Ahora mismo no se me ocurre nadie. O una canción de animales. A ver. Vale, me habéis pillado, ¿eh? Me habéis pillado porque no me ocurre ninguno. No pasa nada. Algo que se te acuerde de animales, una pequeña frase famosa, una cancioncilla típica de Austria, de animales, no lo sé. O un elefante se balanceaba. Un elefante que se balanceaba. Es que no me ocurre ninguna canción, ningún chiste. Mira, para darte tiempo, yo voy a decir que en Austria tenéis uno de los mejores pintores, uno de los que más me gustan, que es Gustav Klimt. Sí, ese es. Ese es austriaco, ¿eh? Es austriaco. Muy bien. Has visto la cultura, tenemos una cultura que nos fluye. Todo el mundo conoce el beso de Gustav Klimt, esas personas estiradas y tan extrañas que se dan besos. Bueno, de hecho, no solo pinta, sino que es un artista muy completo. Era, era, claro. El pobre. Bueno, escúchame una cosa. No va a cantar canción ni chiste ni nada, pero la conversación que hemos tenido antes del concurso te da la tercera prueba como superada. Te convalida, te convalida la charla. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, sí. Oye, que gracias, no, no, gracias a ti por todo lo que haces por los animales, cariño. Gracias. De corazón. De corazón. Que muchas veces se llevan o nos llevamos los vítores y los parabienes del mundo los que se nos ve. Pero hay gente que hace un trabajo diario durante muchos años y no se reconoce. Yo, durante muchísimos años, he ido conociendo muchísima gente que se desvive por los animales. Totalmente. Y ha sido un trabajo enorme, enorme, enorme. Totalmente. Luzmila, que millones de besos, que te mandamos un regalazo y que si necesitas cualquier cosa, quédate con el teléfono de Bea, de la Fundación, y ahí nos tienes, de verdad. Muchísimas gracias, Carlos. Y a todo el equipo. Gracias. Besotes grandes. Hasta luego. Adiós, adiós. Un beso. Adiós. Adiós.